para que se desmute su micrófono y comienza. Bien, mis amigos, ahí está Francis Rodríguez, adelante. Gracias, amado Gerdan, Fulvi y demás, y amables televidentes, agradecerle la sintonía y que, de hecho, de mañana se ha convertido en el programa número uno de todos los regionales. Mira, viendo con muy buen ojo la propuesta y solicitud que le hace el ex candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo, nuestro querido amigo, y referente a que el ayuntamiento asuma como una primera, que yo diría que serían los trabajos de los 100 días de Siquio, porque a Siquio le ha correspondido a estas nuevas autoridades el iniciar su gestión bajo crisis. Y obviamente que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que ya tiene nuevas autoridades, está en posición de afrontar la realidad de su pueblo. Y fíjate que realmente, a través de la ley 176, en lo que indica de las funciones del alcalde, en el numeral 27, creo, habla del estado de emergencia municipal, y que bien puede ser acogido por los regidores. Un estado de emergencia, el cual daría entonces paso a una modificación o a una reorientación del presupuesto que recibió Siquio de la pasada administración. Que de hecho, no puede haber, creo que no ha habido gastos mayores que pueda, que creo que que tiene toda la facilidad para producir en favor de su comunidad, para comprar implementos y que dote a la población de mascarilla y que se pueda, a la mismo personal de trabajo, que puedan hacer la labor con esos elementos. Por lo cual nosotros saludamos la propuesta de Manuel Trinidad y alertamos, alentamos a Siquio y al Consejo de Regidores, que se aboque a producir un estado de emergencia que le permita tomar recursos para invertir en esta pandemia. En otro orden, es necesario tocar brevemente el tema de las AFP. y ya tuvimos una exquisita discusión y sobre todo planteamientos individuales y colectivos en el programa al inicio. Pero creo que la gente tiene que ir escuchando de forma llana lo que se le quiere decir. Quienes tenemos la posición contraria a la posición populista en tiempos de crisis. No están diciendo, tú, trabajador, que tienes acumulado un dinero solamente porque está reservado en un mecanismo legal, resuélvete tú la crisis con los cuartos que tú tienes ahorrado. Así es que le están queriendo decir, pero no le están diciendo las consecuencias que sería como dejar de aportar 10 años y trabajar 3 años más para poder alcanzar la ansiada, el ansiado retiro. Oiganme, sería 10 años de retraso, de aportes y 3 años más. Que si tú salías este año, tendrías que salir 3 años después porque tú antes te llevaste de una propuesta populista que entendía que debíamos de utilizar esos recursos no para los fines que tiene el recurso, sino para un fin temporal, momentáneo. Y te está diciendo, cúbrete tú con lo que tú tienes, que es tuyo y le está quitando responsabilidad al Estado dominicano que tiene que preservar en tiempo de calamidad todo cuanto sea necesario para que su ciudad, su país esté en condiciones de bienestar o en condiciones mínimas de sobrepasar la crisis. Quería decirles esto, no es cierto que se estaría estableciendo que se estaría estableciendo un mecanismo de viabilidad para esos sentidos. Entonces, en ese momento, tengo una llamada de, déjame ver, de Emanuel Trinidad que está tratando, algo, estoy, estoy en el aire, tú querías hablar algo para que, para que no, ok. Bueno, Emanuel parece que trataría de comunicarse para hablar de la, pero ya eso será más adelante. Entonces, señores, tenemos que tener cuidado cuando alentamos a temas que ya por los especialistas, los economistas y ahora que para mí el discurso de cierre lo ha puesto el Banco Central, que es el que, por ley, por ley, es el que guarda, vigila y dispone de los recursos que están guardados ahí del, del país o del, o de la, de la clase obrera dominicana, para ponerlo en términos reales. En otro orden, ya vimos que hay una inquietud referente al periodo constitucional actual y que ciertamente la constitución no prevé todos los aspectos que pudiera estar un estado pasando y que por constitución tenga límites. Obviamente que en cuanto a lo cerrado que son las constituciones, tienen los mecanismos de posibilidad para ser tocadas y ser transformadas y adaptadas al momento o a los momentos que ha vivido por demanda social. Y vuelvo y repito, cuando se tiene entre manos situaciones de, de urgencia, situaciones de emergencia que son imprevistos en una nación, obviamente, que debemos de actuar conforme a la constitución, pero hasta el límite que ella nos pone. En este sentido, la preocupación ha venido porque transcurrido estos tiempos, se han cumplido plazos de los cuales en el tamo y mayo sería que hoy estamos a cinco, en diez días se hubiesen celebrado elecciones prácticamente. Pero producto de esta pandemia, producto de la situación y de la obligación del Estado en proteger la salubridad pública, ha pedido prórroga, de lo cual se le ha otorgado. En este sentido, la Junta Central Electoral, ya previamente dentro de sus trabajos y ha basado en el artículo 266 que mantienen todas sus funciones. Ellos han estado trabajando y han estado cumpliendo con su itinerario o su programa o agenda. Pero ¿qué resultó? Por vía consultiva, de acuerdo de todos los partidos y viendo la situación por la que está pasando el país, se tomó la resolución de posponer las elecciones que estaban pautadas para este mes, para el 5 de julio, incluido previendo la posibilidad de que hubiera una segunda vuelta para el 27 de julio. Todo esto, tres días más 16 serían 19 días para la transición al 16 de agosto. Hasta ahí, creo que es el cronograma electoral del 2020 de la República Dominicana. Ya hemos visto que países que también le ha correspondido en esta época, en abril, su programa o su cronograma establecía elecciones. No solamente se realizaron las elecciones con el debido cuidado, sino que también se produjo algo que en 28 años no se producía una votación tan amplia como la que se dio en Corea del Sur. Y que también está bajo el asedio de la pandemia. Obviamente que República Dominicana y el deseo nuestro es, primero, salvar la salubridad nacional. Eso creo que para todo dominicano es su prioridad. Dentro de otras prioridades es la de salvar la salud de la democracia. Que está bajo condiciones de excepción, pero en un periodo y tiempo viable. Sin llegar a tener una idea de que no pudiera ser, no pudiera ser, si es posible, cumplirse el itinerario que tiene la Junta y que por consenso ya se ha logrado. Entonces, ¿cómo se salva la salud de la democracia? Primero, cumpliendo la Constitución. Segundo, que de forma cívica y como asistimos a los supermercados, a las farmacias, como estamos haciendo nuestra vida, asistir, votar con los guantes, con la mascarilla, con la distancia, masivamente, cívicamente, ir a votar y cumplir bajo la crisis nuestro compromiso de salvaguardar la democracia y la Constitución Dominicana. Yo le pregunto, esto que estoy planteando es difícil, es de no cumplimiento, es extremo de no cumplirse. Yo creo que no. Yo creo que es viable. Si pensamos positivamente de que vamos y estamos saliendo al frente a la situación, lo podemos lograr. Ahora, lo que se ha planteado como una alternativa, que lo más viable es que el que está se quede desconociendo. Te corrijo, no es alternativa, es un escenario hipotético, no es alternativa. Bueno, quien lo ha planteado... Sí, porque ven acá, no saque la procesión por otra calle. No, no, quien lo ha planteado, lo ha planteado como una alternativa. Me refiero a los abogados constitucionalistas que lo trajeron al tema, al público. Porque tu análisis producto de ese momento, tú lo has producido aquí con un escrito en el Jaya, ¿sí o no? Sí. Entonces, a todo esto, quiero justamente aclarar que la Constitución tiene mecanismos muy constantes y certeros. Que en el caso hipotético, que se pueda tener como última decisión al Tribunal Constitucional, también tenemos que ponderar lo que es viable para un orden de una ley de amparo que establece cuáles son los mecanismos para poder accesar a esa. Incluyendo que no veo mal que sería ponderable el amparo cuando un Estado de sección y que no existe otro mecanismo para que se pueda restablecer los derechos fundamentales del pueblo dominicano, pudiéramos buscar la alternativa de una decisión. Pero al fondo, y corrigiendo, se descarta que el artículo 275 se pueda aplicar para los electos políticos, me refiero, presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Porque lo que trata es desreglamentar en el momento que los que ya cumplen en el mandato de cuatro años de las instituciones constitucionalmente establecidas como las altas cortes, estos jueces deben permanecer hasta tanto, vengan sus sustitutos y tienen continuidad sin problema basado en ese estado de situación que se da. ¿Por qué? Porque el otro grupo que son los legisladores y el presidente y vicepresidente son electos por un periodo estricto de cuatro años, incluyendo que la ley de electorado dominicana, cuando da, cuando da esa parte, se establece que, que, pero ya Irán está llamando, pero yo voy a concluir. Se establece que ese mandato el pueblo lo otorgó por cuatro años y las reglas fueron claras y todos participamos en unas elecciones que concluirían el 16 de agosto. Ahora, eso no es un problema. El problema está que se tomen decisiones unilateral porque la única alternativa, si no es el amparo. La única alternativa, si no es el amparo, si no es el amparo, si no es el amparo, si no es el amparo. Bueno, y ese gran acuerdo nacional solamente se ejerce en la política dominicana cuando hay voluntad. Ahora, para mí, en el contexto que lo he planteado, creo que estamos en el tiempo, que hay condiciones que nosotros podemos ir a votar libremente sin problema y hacerlo válidamente con todo el entusiasmo por la democracia. Gracias, Francis Rodríguez. Y sería manejar la situación de manera controlada, o sea, evitar que van realmente los contagios para mantener el pánico y el país cerrado y evitar así las elecciones del 5 de julio. Eso es un televidente que exhibe eso por las elecciones que piensa con el corazón cuando después...